Casi 2,5 millones de niños están por debajo del umbral de la pobreza en España. Un total de 2. 485 mil menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza en España desde enero de 2016 hasta la actualidad, lo que supone un 29,7% del total de la población infantil del país, según ha informado el gobierno a través de una respuesta parlamentaria. La pregunta, formulada por el secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, cuestiona al Ejecutivo acerca de las cifras de niños en situación de pobreza severa durante el año pasado, es decir, el porcentaje de menores cuya renta disponible total equivalente es inferior al 40% de la renta mediana. 5. Sin embargo, según apunta el gobierno en el texto, en la metodología de esta encuesta no figura ninguna definición para el término pobreza severa, sino el de carencia material severa que, a su juicio, es una definición muy distinta a la anterior. 6. Así, se considera que una persona está en tal situación si el hogar en el que vive manifiesta padecer al menos carencias en cuatro elementos de una lista de nueve, apunta. Por ello, apunta que, para interpretar los datos facilitados en esta materia hay que tener en cuenta que los ingresos netos de los hogares son los ingresos netos percibidos durante el año anterior al de la entrevista por los miembros del hogar y que el estudio está dirigido a hogares residentes en viviendas familiares principales, por lo que quedan excluidos de la investigación dos colectivos importantes desde el punto de vista de la pobreza, como son los sin techo y las personas que residen en hogares colectivos, como residencias de ancianos, etc. 7. Así, si se tiene en cuenta el número de menores en situación de carencia material severa, en 2016 se contabilizaron algo más de 596 mil, un 7,1, mientras que, si se tiene en cuenta los ingresos un 40 por debajo de la renta mediana, el número se eleva a más de 1,3 millones de niños. 8. Ambas cifras suponen un descenso con respecto al año 2015, rompiendo, además, la tendencia al alza que venía registrándose desde, al menos, 2011. 11. En el caso de los menores con carencia material severa, las cifras han ido subiendo desde los 434 mil 35 niños, un 5,2, de hace 6 años, hasta los 759.960 registrados en 2014. 11. Teniendo en cuenta los ingresos, el número ha ido subiendo de 1.090.726, 13,2, en 2011 a 1.329.483, 16,7, del hace dos años. 12.